A ver, estáis haciendo entrega a la familia de Alejandra de un cheque. Explícanos un poco, Sergio, qué clavos habéis hecho desde Mancomunidad con este asunto. Bueno, pues mirando un poco hacia atrás, recuerdo que antes de Navidad vinieron a verme la familia de Alejandra, nos plantearon la situación que estaba esta almuñequera y su familia, y a partir de ahí empezamos con su abogado, al cual conocía yo, hablamos de cómo trabajar en el aspecto jurídico y yo desde Mancomunidad en el aspecto institucional y político, y a partir de ahí nos pusimos en contacto con la delegada del Gobierno de la Junta Andalucía, con la subdelegada de funciones del Gobierno Central, y a partir de ahí pusimos en contacto todas las instituciones para que se interesaran por la tramitación del caso de esta almuñequera que estaba en Colombia, y al mismo tiempo también éramos conscientes del coste que podría suponer toda esta movilización de recursos humanos para traernos a Alejandra y a sus hijos, y también hablamos relaciones con distintas entidades financieras, y fruto de esa relación y de ese trabajo hemos conseguido que toda la tramitación vaya por muy buen camino, ¿verdad?, y yo creo que muy pronto vamos a dar una gran noticia, y al mismo tiempo el tema de ayuda económica, tanto para todo lo que hemos estado trabajando para Alejandra, y evidentemente una vez que estén en España estamos hablando de una familia de cuatro menores, y por lo tanto todos los que somos padres sabemos que es uno y dos, y supone un gran esfuerzo, pues imagínense como con cuatro niños. Por lo tanto hemos estado también trabajando en la línea de ayuda económica, y hoy hemos traído esa colaboración que algunas entidades financieras han querido aportar, y estamos haciendo entrega a las familias de esa aportación altruista que han hecho estas entidades financieras, y que la comunidad lo único que ha hecho ha sido de intermediación entre las familias y las entidades financieras. ¿Cómo está Alejandra, la pregunta que quieres saber tú? La Alejandra está un poquito mejor, con muchas ganas de venirse a España, como todos, me supongo, y la cosa va bien, la cosa va bien, yo creo que prontito vendrá. ¿Tu hermana ya está allí con ella y con los niños? Sí, mi hermana lleva un mes allí con ella y con sus nietos, y la verdad que los veo muy bien, porque lo que es el amor de una madre hacia una hija, yo creo que es todo, y me supongo que se recupera nada más que con el amor de su madre. Es decir, que muy pronto parece que la cosa está positiva, vamos estando bien, y muy pronto podremos dar una buena noticia, ¿no? Sí, esperamos que sí, prontito. Pues muchas gracias a los dos.